Arréglate, Juana Rosa, que llega una invitación Mañana trillo y a la yegua, en la casa de la Asunción Te ponen la pata nueva, y en cada trenza una flor Tenés que andar buena moza, por si pica el moscarón Tenis veinticinco, rosita y rosa Va y pa' sol, pero no, bebita, pensa Va y viene en polva, te ponís carmín Y ahora pa' leer, contenta y feliz Va y viene en polva, te ponís carmín Y ahora pa' leer, contenta y feliz No hay niña joven que no hay paz, en todo este alrededor Encontraba en algo lejos, que alivia su corazón La que lo dice es tu mamá, que él era Juan conocido Y él era tu prima hermana, al marido que tiene hoy Tenis veinticinco, rosita y rosa Va y pa' sol, pero no, bebita, pensa Va y viene en polva, te ponís carmín Y ahora pa' leer, contenta y feliz Va y viene en polva, te ponís carmín Y ahora pa' leer, contenta y feliz A breve a Juana Rosa Que es muy ligero anda el tren Pero si vamos pa' leer No que hay en el andén Que a mí también me hace falta Un vierno para querer Vamos pa' leer, hay un nieto Me darís pa' la vejera Tenis veinticinco, rosita y rosa Va y pa' sol, pero no, bebita, pensa Va y viene en polva, te ponís carmín Y ahora pa' leer, contenta y feliz Va y viene en polva, te ponís carmín Y ahora pa' leer, contenta y feliz Y ahora pa' leer, contenta y feliz Gracias.